¡Bravo, Chimo! ¡Hola! ¡Buenos días a todos y a todas! ¡Vaya calorcito que hace! ¡Del sol y del cariño! ¡Calor de los dos! ¡Muchísimas gracias por vuestro cariño! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Venéis! ¡Hemos ganado el debate a Cañete y vamos a ganar las elecciones del 25 de mayo! ¡Las dos cosas! ¡Y vamos a llevar a Joan al ayuntamiento! ¡Y vamos a llevar a Chimo a la presidencia de la comunidad valenciana! ¡Vamos a hacerlo todo porque podemos hacerlo! Lo que más me importa es que todos y todas os sintáis orgullosos de ser socialistas. Eso es lo que más me importa, que os sintáis socialistas y fuertes y orgullosos de representar a un partido que ha luchado siempre por la libertad, por la igualdad y por la justicia en este país. Quiero que os sintáis orgullosos, que sintáis los colores, que sintáis la historia del Partido Socialista Obrero Español. Eso es lo más importante para mí y eso es lo que quiero que sintáis hoy aquí. No vamos a rendirnos, nunca nos hemos rendido, nunca nos hemos rendido. La derecha quiere que nos rindamos. La derecha ha instalado una idea según la cual nada puede cambiar. Las cosas son como son. Los débiles tienen que sufrir y los fuertes tienen que ganar. Y nosotros hemos dicho siempre que no, que hay un mundo posible mucho mejor, que nosotros creemos que la gente débil tiene derecho a lo mismo, a las mismas oportunidades que los que nacen fuertes. Tenemos que decirles que no, que no al pensamiento único, que hay una Europa distinta posible, una comunidad valenciana distinta posible y una España distinta posible. Lo hicimos, lo hemos hecho nosotros. Lo mejor que ha pasado en España, lo mejor, compañeras y compañeros, amigos y amigas, lo mejor que ha pasado en España ha pasado bajo el gobierno de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo mejor, lo mejor, lo mejor que ha pasado en España ha sido con Felipe y con José Luis, aunque les moleste mucho escucharlo. Es así, es así y todo el mundo lo sabe. Veréis, no es verdad que Europa no tenga solución, no es verdad que deban mandar los mercados financieros, no es verdad que no haya salida la crisis económica con justicia, no es verdad. Y se lo vamos a demostrar nosotros y nosotras el próximo 25 de mayo, cuando los socialdemócratas europeos, de los 28 países europeos, ganemos las elecciones y construyamos una mayoría progresista que empuje a la derecha fuera del poder en la Unión Europea. Eso es lo que vamos a hacer y para eso os necesito a todos y a todas y que juntéis la voluntad de la gente buena de este país y de la gente que más está sufriendo. Tenemos muchas ganas de ganar, tenemos ganas de ganar, ganas de ganar, pero no por nosotros. Tenemos ganas de ganar por la gente que sufre, por la gente que cree que no tiene ya futuro, por la gente que todos los días se pregunta cómo va a sacar adelante a su familia. Queremos ganar por la gente que sufre, ellos son los que tienen que ganar el 25 de mayo. La gente que sufre, esa es la que tiene que ganar. Y por ellos tenemos que hacerlo. Veréis, yo creo en una Unión Europea que no se detenga. Defiendo una Unión Europea que no se detenga. Que no se detenga hasta crear puestos de trabajo con salarios dignos para los jóvenes, para las mujeres y para los trabajadores. Defiendo una Unión Europea que no se detenga para proteger a las familias que en Europa lo están pasando mal. Defiendo una Unión Europea que no se detenga hasta que no se respete a las personas que sufren, a las personas que son diferentes, a las personas que sufren alguna discapacidad o que tienen un color de piel distinto. No voy a parar hasta que la Unión Europea siga avanzando a favor de las personas que en este momento sufren. Y también voy a defender una Unión Europea muy distinta a la de Cañete y de Rajoy. Porque en la Unión Europea que yo defiendo, compañeros y compañeras, las mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos y la misma inteligencia que los hombres. Esa es la Europa que yo defiendo, los mismos derechos, la misma inteligencia, la misma dignidad que los hombres. Esa no es la Europa de Rajoy y de Cañete. Y por eso, porque nuestro proyecto es el proyecto de la solidaridad, porque el nuestro es el proyecto del crecimiento justo, del crecimiento con rigor pero del crecimiento que reparte para todo el mundo. Porque el nuestro es el proyecto que va a ir a buscar el dinero donde está el dinero, en los paraísos fiscales que tanto visitan los dirigentes del Partido Popular. Y ahí hay que sacar el dinero. Un billón de euros, un billón de euros se escapa todos los años a través de ese agujero que es el fraude fiscal. Un billón de euros es el presupuesto de la sanidad de los 28 países de la Unión Europea. Un billón de euros. Y no vamos a parar hasta encontrarlo y hasta devolverle ese dinero a los trabajadores y las trabajadoras de la Unión Europea. A esos que lo necesitan, a esos que están perdiendo las prestaciones por desempleo, a esos que no saben cómo van a hacer para levantar a su familia el mes que viene. Para todos esos, vamos a ir a erradicar los paraísos fiscales, el fraude fiscal y las amnistías fiscales, como la que ha hecho el gobierno del PP. Vamos a demostrarles que hay una Europa posible, distinta, solidaria, socialista, socialdemócrata. Vamos a demostrárselo con los votos. Veréis, yo creo que a lo que más temen los poderosos es a los votos. Porque son los votos de la gente los que les desaloja del poder, que es lo único que les importa. Y esta vez los votos son votos preciosos, ¿sabéis? Porque el voto al Partido de los Socialistas aquí en la Comunidad Valenciana es también un voto para los pensionistas griegos. Porque el voto al Partido Socialista en Portugal es un voto para los jóvenes españoles. Porque el voto al Partido Socialista en Alemania es un voto también para la libertad de las mujeres en España. Es el voto sin fronteras, compañeros y compañeras, de la Europa sin fronteras, que queremos construir una Europa sin fronteras, sin fronteras entre los países. Porque no estamos de acuerdo en ser europeos de segunda. Han decidido que esta crisis se salda partiendo Europa en dos. Una Europa del norte con capacidad de crecer, con innovación, con investigación, con formación, con capacidad de competir. Y una Europa del sur de salarios bajos, de servicios públicos inexistentes y de trabajadores precarios. Y no queremos una Europa así. Queremos solidaridad del norte con el sur, como siempre ha sido. Necesitamos la solidaridad del sur. ¿Y sabéis quién nos dará solidaridad al sur? Los socialistas, como siempre. La solidaridad ha estado siempre del lado de los socialistas. No quiero fronteras entre el norte y el sur. Y tampoco quiero fronteras entre quienes tienen empleo y quienes no lo tienen. Ni quiero fronteras entre trabajadores con salarios dignos y trabajadores con salarios de miseria. Y tampoco quiero fronteras entre los hombres y las mujeres en la Unión Europea. Una Europa sin fronteras. Un voto sin fronteras. Ese es el voto socialista, compañeras y compañeros. Y vamos a esta campaña con tres grandes banderas, que son también tres grandes compromisos. El primero, aquel al que le dedico más tiempo, más cariño y más esfuerzo, es la bandera de la gente joven. Es el compromiso con los jóvenes españoles, valencianos y europeos. Que necesitan un futuro, que tienen sueños como los tuvimos nosotros, que tienen derecho a construir una Europa suya. Y para eso necesitan empleos dignos, formación, becas, educación y ganas de comerse el mundo, que es lo que tenemos que darles. Ganas de comerse el mundo. La primera bandera a los jóvenes. Mi primer compromiso, mi primer compromiso. Pero también les digo, mi primer compromiso, nuestro compromiso va a ser dejarnos la piel para que vosotros tengáis futuro. Pero necesito que vosotros también atendáis a la situación de vuestras familias. Que os deis cuenta de que vuestros padres, vuestras madres, muchas veces tienen dificultades para daros lo que les pedís. Que penséis cuántos de vuestros abuelos y abuelas están dejándose la pensión para que vosotros podáis estudiar. Tenéis que daros cuenta de lo que vuestras familias están pasando y ayudarles también. Quiero que la gente joven se haga cargo de las dificultades de sus familias. Y una manera estupenda de hacerlo es votando al Partido Socialista Obrero Español. Jóvenes, solidarios y con futuro, como son nuestros jóvenes, de las juventudes socialistas, a las que quiero mandar un beso grande y fuerte en toda España. Gracias por todo, por esta campaña, por lo que hacéis, por cómo sois. Gracias, juventudes socialistas. Muchísimas gracias. Y también tengo una gran bandera, que es la bandera de los trabajadores y de las trabajadoras en la Unión Europea. Ya os lo he dicho. Están tomando decisiones sobre el sur de Europa. Están condenando a los trabajadores y trabajadoras del sur de Europa a competir en base a la precariedad, en base a los salarios bajos, de miseria. Y nosotros vamos a levantar la bandera de los trabajadores y las trabajadoras para decir que no, que queremos empleos dignos y con derechos. Y lo vamos a hacer de la mano de la Unión General de Trabajadores, a quien también quiero mandar un cariñosísimo saludo. Gracias por lo que hacéis. Muchísimas gracias a la UGT. Las trabajadoras. La tercera bandera son las mujeres. Los jóvenes, los trabajadores y las mujeres. Las mujeres que en España, para cobrar lo mismo que un hombre por el mismo trabajo, tienen que trabajar 84 días más. Que para cobrar la misma pensión que los hombres, tienen que trabajar siete años más. Los socialistas defendemos que a igual trabajo, igual salario. Y lo vamos a defender en la Unión Europea. A igual trabajo, igual salario. Para las mujeres europeas y españolas. Que no pasa, que no sucede. Las mujeres españolas y las mujeres europeas necesitan un gran compromiso de los socialistas. Porque las mujeres españolas y las mujeres europeas no están seguras dentro de las fronteras de la Unión Europea. Sufren violencia en todos los países de la Unión. Son violadas y son asesinadas. Eso está pasando en las fronteras de la Unión Europea. Y los socialdemócratas. Tenemos que proteger a todas las mujeres dentro de las fronteras de la Unión Europea. Cada vez que matan a una mujer, nos matan un poco a todas. Cada vez que golpean a una mujer, nos golpean un poco a todas. Y no lo vamos a seguir consintiendo. Queremos que las mujeres se sientan seguras. Y queremos decirles a ellas, a las que sufren, queremos decirles que estamos aquí. Que estamos ahí. Que estamos al otro lado de tu infierno. Y que nos llames porque te vamos a ayudar a salir de él. Y quiero que ellos escuchen, los maltratadores. Que estamos ahí para perseguirles. Y no van a encontrar un escondite donde meterse. Vamos a ir a por los maltratadores y vamos a sacar a las mujeres de ese infierno que son los malos tratos. Y también queremos mujeres libres. Mujeres libres. Señor Cañete, mujeres libres. Señor Rajoy, mujeres libres. Señor Gallardón, mujeres libres. Veréis, se lo dije a Cañete el otro día. Yo soy madre. De una hija y de un hijo. No he hecho nunca en mi vida nada mejor. No hay nada que me importe más. No hay nada que sea más bonito que mis hijos. Pero los tuve porque quise. Lo decidí libremente. Y no quiero que nadie le imponga a una mujer si tiene hijos o no los tiene. Mucho menos un ministro, un obispo o un juez. Quiero mujeres libres para decidir si son o no son madres. Quiero mujeres libres. Que es lo más bonito ser madre, pero libremente. 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 Libertad es la palabra. Libertad, libertad, respeto. Respeto y libertad. Esa es nuestra palabra. Y así, así. Libertad, libertad, libertad. No quieren mujeres libres. Quieren mujeres sometidas. No han entendido nada de nada. Pero las mujeres españolas y todos los hombres que aman a las mujeres, vamos a decirles el 25 de mayo, un no como una casa. No, no queremos a esta derecha. Queremos un país libre, un país igualitario y un país justo. El que siempre hemos defendido. Veréis, podemos hacerlo. Lo más importante es que sepáis que podemos hacerlo, que tenemos que hacerlo, que hay mucha gente ahí fuera que necesita que el socialismo vuelva a brillar en la Unión Europea. Lo necesita mucha gente y es nuestra responsabilidad conseguirlo. Os pido ese voto. El voto sin fronteras. El voto de la igualdad. El voto de la libertad. El voto que construye. Ese es el voto que necesitamos el 25 de mayo. Os lo pido a todos y a todas. Veréis, sois afiliados, simpatizantes, votantes, amigos de un partido histórico. De un partido muy importante. De un partido que durante muchísimos años se dejó la piel, la vida en las cárceles, la libertad en los caminos para defendernos ahora a nosotros. Estamos aquí gracias a todos aquellos que se dejaron la piel defendiendo la libertad. Y se lo tenemos que devolver. Vamos a devolvérselo el 25 de mayo. La libertad que ellos trabajaron. Vamos a devolvérsela. La libertad, la igualdad, la justicia. Vamos a devolverles a todos ese partido socialista obrero español. El partido socialista obrero español de las grandes ocasiones. Ese que se pone de largo y saca a la calle a los mejores para conquistar la igualdad de los trabajadores y de las trabajadoras. Ese gran partido socialista es el que vosotros y vosotras representáis. El que me importa. El que quiero que se sienta seguro. Que se sienta orgulloso. Y que el 25 de mayo le dé una lección a esta derecha que ya no podemos soportar más. Adelante. Vamos a hacerlo juntos. Venid conmigo y vamos a darles una gran lección a ellos y un gran futuro a los que sufren. Los socialistas españoles, los socialistas europeos, nos comprometemos a hacer una Europa mucho mejor. Os aseguro que lo haremos. Os llevaré a todos y a todas allí a Bruselas. Y este sol mediterráneo no lo olvidaré. Voy a defender esta tierra como si fuera la tierra en la que nací. Porque la quiero como si fuera la tierra en la que nací. Adelante, socialistas valencianos. ¡Ánimo! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Gracias!